Una aparatosa movilización policiaca se registró la tarde de este viernes en las inmediaciones de la delegación de la PGR en Cancún, a la altura de la región 93 del fraccionamiento San Antonio, donde al menos dos personas habrían sido detenidas, pues personal de la dependencia federal se percató que los tripulantes de una unidad circulaba a baja velocidad frente a la delegación y aparentemente tomaban fotografías, por lo que fueron alcanzados por los elementos federales. Versiones extraoficiales indican que los elementos de la PGR accionaron sus armas de fuego para que los sospechosos detuvieran su auto en el que habrían encontrado dos bolsas de marihuana. Hasta el momento las autoridades no han dado informes sobre este hecho. Gracias por ver el video.